Después de un año de transmisión, desde que hemos arrancado con Aster Game, Aster Game Live y en esta posterior etapa ya con el canal propio de Tiempos de Videojuegos, hemos visto montones de cosas que vamos a estar aplicando en esta noche en este nuevo torneo que se llama el Mundial de las Sagas de Videojuegos de Tiempos de Videojuegos. Estoy muy contento de arrancarlo. Gracias por ver el video. 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 Videojuegos y claramente vieron que no les mentía. Faltaba lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.